Bueno, pues parece que las conexiones hoy se nos están resistiendo, pero me dicen, sí tenemos a María Jesús Álava. Vamos a hablar con la autora de este libro, Saca partido a tu vida. Vamos a ver si vemos imágenes, ahí está, del último trabajo de una psicóloga que intenta, en cada libro que publica, ayudar a todo el que lo lee. Hoy la tendremos en unos instantes con nosotros para hablarnos de lo que quiere conseguir y del objetivo al haber escrito Saca partido a tu vida. Me gustaría, compañeros, intentar la posibilidad... Sí, ya la tenemos, la tenemos ahí con nosotros. María Jesús Álava, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida de nuevo, no es la primera vez que entra en este programa, no sé si lo recuerda, pero ha entrado en más de una ocasión y celebramos volver a estar contigo. Lo mismo os digo, de verdad que estoy siempre encantada de estar con vosotros. Bueno, Saca partido a tu vida. Así dicho, me parece un mensaje muy prometedor, elocuente por sí solo, María Jesús, pero seguro que hay más mensajes que buscabas al escribirlo. El principal, para ti, ¿cuál ha sido al escribir el libro? Yo te diría, el principal es que profundicemos en nuestro autoconocimiento. Es decir, te das cuenta que la mayoría de las personas en este mundo que vivamos tan lleno de prisas y de circunstancias a veces adversas, vivimos prácticamente sin reflexionar. Entonces, lo que yo les quería decir es, a ver, si no nos conocemos, difícilmente vamos a aprender. Una vida sin reflexionar es una vida sin profundizar. Y lo que hemos intentado en un formato muy sencillo, que son reflexiones, en el formato tweets, es una especie de selección de los tweets de los dos últimos años, lo que hemos intentado es que las personas puedan coger, leer un tweet o escucharlo, porque también está en audio, y entonces digan, ¿y yo sobre esto qué pienso? ¿Cómo soy en realidad? Siempre intentando ayudar a las personas a encontrar su equilibrio emocional. María Jesús, durante este confinamiento, seguramente nos ha dado más tiempo a todos, ¿no? A pensar, a adentrarnos en nuestro yo, y a sacar más de una reflexión. ¿Crees que es así? ¿O que hemos dedicado el tiempo a cocinar y otras muchas cosas, pero no a reflexionar sobre nosotros? Ha sido suficientemente largo como para dar tiempo a todo, ¿no? En ese sentido. A ver, este confinamiento, lo que ha servido, al principio la gente reaccionó muy bien, y reaccionó poniendo todo lo que podía por su parte, y luego a la gente le ha dado tiempo como a profundizar sobre la parte fundamental de su vida. Estamos teniendo muchas llamadas de muchas personas que te dicen que no están contentas con lo que han descubierto, ¿no? A veces están contentas con su pareja, con sus hijos, con las circunstancias, pero también un poquito en lo que han podido profundizar. Y que nos piden ayuda para coger y decir, ya no puede haber, ya no puedo seguir igual, me he dado cuenta de muchas cosas que jamás me había planteado. ¿Qué puedo hacer a partir de ahora? ¿Cómo puedo volver a encontrarme bien conmigo mismo, conmigo misma? ¿Y cómo puedo hacer con esas personas que en teoría me han decepcionado? Hay muchísimas personas que se han sentido muy decepcionadas en este confinamiento, y luego hay personas que han vivido una realidad durísima, a través de familiares, de personas muy cercanas, han sido vivencias a veces espantosas. Con lo cual, podemos deducir que ha sido positivo ese obligado confinamiento para decidir justamente, como reza el título del libro, ¿no? Vamos a sacar partido a nuestra vida, no nos vamos a conformar con lo que tenemos si no nos gusta. No sé si puede verse de forma positiva. Sí, ha sido, claro, ha sido en gran medida como un golpe, ¿no? Un aldabonazo, que lo que nos ha dicho es, oye, tú ya no puedes seguir igual como hasta ahora. Tienes que coger y ser consciente de lo que está pasando, y a partir de ahí, tienes que intentar coger y decir, esto que has vivido, que ha podido ser tan duro, ¿qué te ha enseñado? ¿Qué aprendizajes vas a tener realmente a partir de ahora en tu vida? ¿Te vas a seguir quedando en los titulares o vas a llegar al fondo un poquito de los contenidos? Y en este sentido, fíjate, yo tengo además mucha ilusión que muchas personas jóvenes, incluso adolescentes, que en Twitter, por ejemplo, pues me siguen mucho, que profundicen también en este tipo de reflexiones, porque ellos, cuando les llegas al corazón, cuando les llegas a las emociones, te reaccionan muy bien. Va a haber un antes y un después. Lo que nos ha ocurrido va a cambiar en gran medida nuestra vida y, desde luego, o estamos más preparados o sacamos lo mejor que llevamos dentro o va a ser complicado, porque lo que viene va a ser muy difícil. Lo que viene va a ser muy difícil, pero aún así, el libro, este conjunto de reflexiones es que pones a disposición del que quiera leerlo. Es positivo y se hace en una lectura positiva de enfrentar y afrontar cosas nuevas para cambiar a mejor, entiendo. Claro, tú fíjate que yo siempre escribo espontáneamente lo que me va surgiendo cada día y en mi interacción un poquito con los pacientes y la formación que damos. Y luego, al cabo de dos años, te das cuenta, intentas reclasificar un poquito esas reflexiones que habías abarcado prácticamente todas las áreas de tu vida. Entonces, las abordamos, yo creo que todas, si me dices algunas, es muy difícil que no esté, desde la afectividad, la amistad, los celos, las personas manipuladoras, los miedos, la muerte, la enfermedad, cualquier. Pero lo abordamos siempre desde esa positividad, es decir, desde esa reflexión de no te engañes, la vida no es fácil, hay personas que te van a engañar, hay personas que disfrutan realmente incluso haciendo daño, tienes que ser perfectamente consciente de eso. De la misma forma que tienes que ser consciente que la gratitud por la vida, la generosidad, esa situación de sentirte, de valorar las cosas pequeñas, realmente son las fundamentales. Es decir, yo quiero ayudar a que descubran lo esencial, pero siempre en ese tono positivo que nos permita vivir la vida mejor. Es decir, no es ayudar para hundirnos en la miseria, sabéis que yo no quiero que vivamos inútilmente, sino ayudar para profundizar, pero salir muy fortalecidos para poder andar ese camino que nos espera y que va a ser un camino, decíamos, en muchos casos difícil, sin duda apasionante, y a veces complicado. Es decir, vamos a necesitar, vamos a necesitar esa mayor profundidad de cada uno de nosotros. Oye, voy a compartir con los espectadores algunas de esas reflexiones, María Jesús, si no te importa. Dices cosas como no permitas que el día a día te coma y te impida vivir, sentir, pensar, reflexionar, reaccionar y reconducir tu vida. Caray, con el mensajito, no se deja nada por el camino. Tú fíjate que una de las cosas que me dicen muchísimas personas de repente en una consulta de psicología o en un proceso de formación me dicen María Jesús, me equivoqué. Me equivoqué en mi vida y me doy cuenta al cabo de los años porque he tirado mi vida. Por eso yo digo, no permitas que el día a día te impida pensar, vivir, reflexionar, porque entonces simplemente estás como en automático, pero no terminas viviendo. Y la vida es un regalo que tenemos que coger y disfrutarla, pero disfrutarla y sentirla cada día. Hay personas que viven para las vacaciones de año en año y tú dices, cielo santo, 11 meses sin parar, sin respirar, sin vivir, todo esfuerzo. Esto es una barbaridad. Yo por eso a cada persona le digo, por favor, espero que igual que te dejes algo de tiempo cada día, espero que disfrutes cada día, porque un día sin disfrutar es un día sin aprender y es un día sin vivir. Oye, otra de las cosas que dices que a mí me parece importantísima, quien abusa de ti ni te quiere, ni te respeta, ni te valora y lo que es más importante, ni te merece. Efectivamente, porque amparándonos en las emociones, en los afectos, en las relaciones, vemos tantísimos casos de personas que abusan, precisamente de esas personas que en teoría sí que te quieren y te quieren de verdad. Y a veces, esa misma mañana yo tenía una persona que le decía, pero por favor, yo entiendo que tú le sigas queriendo y eso se llama una dependencia enfermiza, pero tú no puedes tolerar esa vejación. Entonces, hay muchas personas es tan fácil esa manipulación de los afectos que ahí es como de nuevo coger y llamar la atención un toque de alerta de decir, oye, por favor, quien te quiere no te puede hacer esas cosas, porque el amor es algo maravilloso, el amor no puede ser para hundir y para machacar y vejar a una persona. Claro, ese refrán de los abuelos, quien bien te quiere te hará llorar, pero se hacía con otro planteamiento y otro contexto, cuando los padres te indican, pero no en otro tipo de relaciones en ningún caso. Completamente diferente, completamente diferente y es un refrán que puede dar lugar a muchísimos equívocos, porque hay mucha gente incluso cruel que te dice, yo te lo digo porque te quiero y te dices, no, mira, vamos a ver, que no hace falta que me machaques, que si quiero ya lo hago yo directamente, pero no me digas en base a tu amor que lo haces por mí, lo haces para sentirte tu bien, pero desde luego no por mi bien. No nos dejemos engañar. Para ir terminando, María Jesús, es un libro de verdad para reposar, para tenerle de cabecera y de vez en cuando releer, reflexionar y adentrarnos en lo que queremos y no queremos en la vida, que siempre estamos a tiempo, que esa es otra cuestión, siempre se está a tiempo. Siempre tengas la edad que tengas, hasta el último instante de tu vida, siempre estamos a tiempo para aprovecharlo y para profundizar y fíjate, es un libro que la verdad es que ha sido también como un empeño, he querido hacerlo también en formato audio porque me parece que yo cuando hago una reflexión la tengo como muy clara dentro de mí y a veces el lenguaje escrito, yo en los tweets la gente suele poner signos de puntuación, yo pongo muchos porque el lenguaje escrito a veces se me queda como corto, ¿no? y entonces he querido grabarlo con mi propia voz para darle el tono, la impresión, la profundidad que quieres en cada momento, es un libro que me hace mucha ilusión porque yo creo que como tenemos poco tiempo a veces la gente dice es que yo no tengo tiempo, yo te pido a lo mejor dos minutos cada día, no te pido más, tú puedes reflexionando sobre esas reflexiones llegar a una profundidad sin la necesidad de leer un libro entero para llegar al mismo punto, eso es quizá la gran aportación. Pues saca partido a tu vida, gracias por este regalo una vez más a todos los telespectadores, a los caseros y leoneses que les invitamos desde aquí a que escuchen o lean esas muchas reflexiones de una gran psicóloga y profesional como es María Jesús Álava. Un abrazo fuerte María Jesús, hasta la próxima. Un abrazo enorme a todos vosotros, de verdad. No tardes tanto, no tardes tanto, un fuerte abrazo. No, no tardes tanto, la próxima vez. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, de verdad.